Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vlog y un vlog muy guay Bueno, creo que va a ser muy guay Todavía no lo puedo saber, pero seguro que sí Y es que nos vamos de surf camp toda la semana Como veis ya me he acostumizado, me he puesto mi gorra de surfetas Súper guay, que tengo el año pasado Y ahora mi sis y yo, Aero Nos vamos a recoger el coche Que nos van a dejar un súper coche Para irnos de road trip Así que nada, rumbo a Santander ¿Qué, Adri? ¿Cómo vamos a ir al surf camp? Buah, chaval Hola, qué guay, está guapísimo Vamos a ir como dos señoras aquí, eh De sexta marcha Buah, está precioso Hola, Nata Paradito en el camino En Burger King Acabamos de estona de coche por todo alto Se ha ido la ilusión Y las ganas de verte Que la vida con un filtro no es tan fea ¿Qué pasa? ¿Qué tal vas? Estoy muy flipada, me siento súper poderosa con este coche He pasado del Micro Machin que molaba un montón O sea, el MX-5 Me flipa Ah, de repente este pedazo de coche que voy por encima de todos mirando Por encima del hombro Va como, no sé, mira, mira Tiene un... Tiene que ir disfrutando del paisaje Mira, mira, mira el contador que tiene Es un contador fantasma, es un cristal de saber reflejo No sé nada ¡Hala de móvil no se ve! ¡Pues súper fantasma solo por el conductor! ¿Y qué más, Natalia? ¿Qué es lo mejor del coche? Joder, lo mejor es que siempre que esto tengo un compartimento Uy, para las gafas Esto de ser embajadora de Mazda mola mucho Ya sabéis que soy embajadora de Mazda Y entonces me van dejando coches Para la unidad de surf camp como que no era mucho plan Venirnos en el descapotable Y dije, quiero probar el 4x4 Y creo que ya no voy a poder volver al otro, ¿eh? El TX-5, que es este Me mola demasiado Uy, me encanta esta canción, vamos a cantar No, esta es la que sí Lento, lento Más despacio Lento, lento Más despacio Y ya hemos llegado, estamos en nuestro hogar Los próximos 5 días Y ya nos vamos a encontrar con Patri La primera tripulante del equipo ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa ¿Tienes ganas de la Semana del Sur? Sí Y este es nuestro apartamento Que vamos a estar aquí un montón Mirad qué guay dentro de la casa Es como un apartamento dentro de la casa Y por aquí tenemos el baño Las vistas Más literas Una terracita y todo Bueno, ya hoy está un poco turbio Pero a partir de mañana va a ser bueno Hoy vamos a estar la noche tranquila Porque mañana a las 10 de la mañana Tenemos la primera clase de Sur Pues hemos venido a cenar Mirando al mar Y vamos a reponer fuerzas, pero bien, ¿eh? En plan súper saludable Pero bueno, mañana lo quemamos En la blanda, ¿eh? ¿Chabalas? Sí Pues ya estamos en la Vita Y vamos a elegir litera Somos las más listas Y como somos las primeras en llegar Nos vamos a coger la habitación privada Que está lejos de la cocina Porque seguro que aquí está el jaleo Los humos y todo Así que a la dormir Que mañana hay que madrugar Para la primera clase de Sur Que con estos brazos blandengues que tengo Mirad lo que me hacen, ¿eh? Soy soy bear Buenas noches Que no puedo más Y mañana me va a comer el mar Buenos días Saludo con gafas Porque tengo mucho sueño No me atrevo a soñar la cara A ver Voy de ojeras Pero bueno Hola, ya estoy de modo surfer on Nos bajamos a desayunar No os imagináis lo feliz que me hace Que haya leche de soja También y sin lactosa Hemos hecho una amiguita ¿Tú también surfeas? ¿No? Bonitas Pues quiero algo al desayuno Mira, mira allí Gorda, gorda, gorda Uy, hola ¿Eres una perra surfera? ¿Qué nata? ¿Qué deporte toca hoy? ¿Qué deporte toca hoy? Hoy surf Mira cómo mola la vida, pero Madre mía, estás a tope Últimamente flipas O sea, no puedo probar deportes, ¿eh? Ya, ya, ya te he visto Este mes he hecho Bueno, es que no sé si habéis visto el reto Tampax Os vais a reír Si no lo habéis visto tenéis que verlo Porque he estado haciendo A ver que me acuerde Patinaje artístico Patinaje sobre hielo Taekwondo Balonmano Natación sincronizada Natación sincronizada Buah, eso lo hice fatal Casi me ahogo en la piscina O sea, todavía me queda hacer fútbol Pues hoy también reto Tampax Hoy voy a hacer surf Sí De hecho, parece que me da vergüenza decirlo Pues no, estoy con la regla Tengo una panza enorme Me ha quedado fatal el neopreno Pero si no fuera por Tampax Pues no podría hacer surf De verdad, yo todavía no entiendo Cómo hay gente que no utiliza Tampax Yo os prometo que, no sé Yo creo que desde la primera compresa Que me puso mi madre Cuando me vino la regla No he vuelto a utilizar una De hecho, mira, ¿eh? No es broma Veo la maleta Aquí está Mirad los que me quedan Espero que me lleven, ¿eh? Yo utilizo Tampax Perg Compact Este es el super Porque estoy super reglosa De hecho, igual Lo combino con un ibuprofeno Porque me duele la barriga Y me tengo que ir al mar Pero bueno Si no fuese por esto Además, molan estos Porque son pequeñitos Los Compact Y bueno, por lo menos Pues son cómodos de poner Y de llevar en la mochila Así que nada Vamos a ver qué tal me queda Mi super neopreno nuevo Pero por lo menos El neopreno mola un montón No, 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 no There's no sin in this party, baby Forget what you've been told There's nothing wrong with you, my baby No, 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 no ¿Cómo va el reto? No sé si es super como me creía Cuando me cuesta el neopreno Las expectativas van bajando No, tío Me parece que es como Voy a un de veces Está super duro Y estamos aquí en la orilla Y estoy muerta Venga, calamar Para adentro Hemos encontrado una ballena parada En la playa de Somo ¿Qué tal lo has pasado? Qué paliza, chavala Vamos, ese ánimo nata Esa tránsula Campeona Campeona ¿Te veas? Sí ¿Qué? Calamarcito La última que tengo por aquí tentáculo Calamar 2 Y ahora viene lo mejor Que son las cervecitas y la comida Hasta la sesión de la tarde, ¿eh, Adri? ¿Verdad? Así sí, eh A gusto estamos Nos han dicho que el mar sería un poco chungo Bueno, por decir bastante Y además estábamos muy muertas Así que hemos decidido quedarnos aquí En la Surf House tomando el solete Y mirar qué hamacas más guays hay por aquí Y vamos a disfrutar de una tarde de sol aquí en Loredo Después nos vamos a ir de compritas Después vamos a atar unas cervecitas Y vamos a esperar a que lleguen el resto del equipo Qué día más duro estos par de vacaciones, ¿ves? Fatal, oiga Hemos hecho unas compritas Me he comprado esta gorra Mirad cómo mola Que es de Vans Patry Mira, Patry se ha comprado esas gafas Encara tus gafas Que molan también un montón Son de Vans también Hemos comprado todo Vans Y mirad qué playa tan bonita Súper bonito Está la luz preciosa Jajaja Jajaja Buenos días Segundo día en latas Ahora toca pillar los neoprenos y las tablas Nos han dicho que hoy el mar está guay Así que a ver si se nos da un poquito mejor que ayer Pero bueno, el primer día tampoco me castigo Que esto es surf al parecer Requiere su paciencia Mola un montón Segundo día de reto, ¿cómo lo afrontas? Con muchas ganas Que hoy me han dicho que las horas están súper guay Vale Y que va a estar más fácil que ayer Perfecto Lo malo es que ya tengo agujetas Y no puedo subir el brazo de aquí Me duele aquí la chichilla Esta me duele un montón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!